amigos míos bienvenidos a un reflejante vídeo qué tal amigos cómo están todos ustedes pues aquí con un vídeo nuevo simplemente para informarles que hoy temprano en la mañana subo para checar a mis goldfish y es que estoy preparando todo porque pienso salir a una excursión de hecho ya voy de salida y me doy cuenta que el agua amaneció blanquecina ahí si lo pueden notar el agua está muy turbia y dije algo está pasando y además noté que este panda estaba actuando un poco raro nadaba con la cabeza hacia abajo y dije algo está sucediendo y después de tres minutos de observarlos resulta que entraron en celo los goldfish desafortunadamente justo hoy que tengo que irme entraron en celo este panda de aquí este oranda sello rojo y el oranda sello rojo de allá atrás pequeño son machos y esta pequeña de aquí es la única hembra entonces me di cuenta de que le están pegando unas corretizas por todo el acuario y que los machos están secretando esperma de hecho ahorita les voy a mostrar para que puedan ver que el pez está en celo chequen esto espero que se esté viendo ya vieron todo ese esperma que está soltando pues está en celo este canijo y me traen ya me salpico la cámara déjenme la seco y pues me traen a mi panda un poco estresada espero que al regresar pues todo esté bien ya les dejé su comedero automático ayer le hice su cambio de agua pero pues hoy me doy cuenta de esto que está sucediendo disculpen los ruidos pero pues es de día está el tráfico a todo lo que da los reflejos no los puedo evitar pero si quería mostrarles esto siento que me la están estresando muchísimo y pues a ver si no sucede algo malo espero que no ha estado haciendo un poco más de calor y tengo entendido que ellos se rigen en su etapa reproductiva por la temperatura supongo que es eso lo que los hizo entrar en celo porque ahorita el agua debe estar aproximadamente a unos 24 grados centígrados como les comento yo voy de salida espero que no me la estresen tanto como para matarla de todas maneras pues ya los mantendré al tanto ahora que regrese de la excursión para ver cómo siguen las cosas así es que pues nos vemos regresando de la excursión tres días después amigos vengo llegando de la excursión fue una experiencia increíble ya verán los vídeos les tengo varios vídeos de lo que viví en esta excursión pero qué les parece si antes que nada pues vamos a revisar vamos a echarle un ojo a los acuarios como están todos y por último subimos a ver el de los goldfish el marino está bien todo bien sólo tuve un problema con un coral una turbinaria que estaba ahí al parecer no está muy contenta y la pasé aquí a la fraguera mientras tanto a ver si se recupera todos los corales están bien tengo que medir parámetros para ver cómo andamos en los parámetros pero así a simple vista se ve bien el son se ve bien aquí no hubo ningún problema a estos de aquí también les dejé su comedero automático entonces bueno el marino está bien vamos a ver el plantado comunitario el plantado comunitario también está bien le falta pues obviamente su déjenme pasar el imán para acá le falta su pequeño mantenimiento ya su poda pero los peces están súper bien a estos también les dejé su comedero así es que el acuario plantado no hay ningún problema todo sigue marchando como debe de ser vamos a ver el gambario aquí está el gambario y como varios ya sabrán él se están reproduciendo ya las gambas blue diamond lo cual me tiene súper contento y por lo demás pues aquí todo bien al parecer los caracoles elena ya dejaron aquí muchos huevecillos vamos a ver si se empiezan a reproducir y pues el gambario todo bien sólo hay que poner un poco de agua que se evaporó ahora vamos a ver el nano plantado igual todo está bien las gambas bien le hace falta ya un cambio de agua una pequeña podada pero por lo demás este acuario va perfecto me encanta cómo se ve las gambas reproduciéndose como locas las plantas con buena coloración todo todo va muy bien muchos no lo conocen porque no al igual no me siguen en instagram si no lo has hecho sígueme en instagram para que te enteres de muchas cosas pero tengo un acuario aquí al lado que me sirvió para hacer un experimento marino y recientemente lo desocupé y pienso poner un acuario plantado y de hecho de la excursión a la que fui traje ya varias plantas y pues vamos a verlo y bueno este es el acuario que por el momento lo tengo con sólo plantas hay muchas plantas algunas las traje de la excursión que me hizo favor de proporcionar mi amigo daniel ya lo conocerán y tengo algunas piedras con musgo unos troncos que también fueron cortesía de mi amigo sergio al cual le agradezco muchísimo y pues con todo esto pienso poner un acuario más plantado pienso cambiar la luz porque ésta lleva un no sirve voy a poner una hd prime para agua dulce cosa que mucha gente no lo sabe que existe pero aquí la tengo ya lista mira así es que denme chance por favor y en un futuro no muy lejano ya estaré instalando bien este acuario con su módulo hd prime de agua dulce y pues así es como está este entonces acuario enano perfecto este pues no ha pasado gran cosa acuario plantado comunitario todo bien mi gambario va perfectamente con las blue diamond reproduciéndose y el marino también perfectamente pero qué es lo que nos interesa vamos a ver cómo están los goldfish bueno amigos pues aquí los tienen siguen todos bien la que no veo del todo bien es a la hembra la veo un poco como estresada cansada creo que el embate de los machos si le estresó mucho aquí lo que ven arriba son unas raíces y estas raíces son de unas plantas que traje de la expedición que me hizo favor de otorgarme mi amigo daniel y esa expedición fue una experiencia maravillosa no se pueden perder la serie de vídeos que habrá a continuación me la pasé increíble y para darles una probadita de ello les voy a mostrar un resumen ahora salió un cíclido tigre estamos aquí como desde las 11 de la noche de 11 12 de la noche estamos en el área de amortiguamiento de la reserva de la biosfera a ver es yo por eso vengo con el experto lo primero está muy fangoso no hay no está muy fría yo me regreso qué estás haciendo ahora si ahora mira vamos a adentro este es uno que va en proceso para 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 hacer sus colitos mira mira aquí está otro mira sí 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 aquí ya con co2 e iluminación de de cripto corines las in vitro de las in vitro que dices que ya no existe en su hábitat natural y es la población san marcos esta está extinta y en su medio ambiente natural se siente el calor pero tremendo así es cuántos grados está aquí adentro hemos medido hasta 49 grados así de increíble va a estar esa serie amigos pues voy a mantener en observación a esta hembra panda oranda panda que como lo ven se ve un poco estresada los demás están normal pero ya les digo la mantendré en observación y ya los mantendré al tanto de qué es lo que sucede por ahora no me queda más que despedirme muchísimas gracias amigos como siempre por ver mis vídeos darle like compartir suscribirte yo soy pepe naker y nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye les voy a dar un poquito de chicharito chicharito quieren chicharito como man chicharito saludos al chicharito